En la última sesión del Consejo Superior se aprobaron dos licitaciones para dos obras diferentes aquí en Ciudad Universitaria. ¿Cuáles son estas obras? Sí, las dos obras que se licitaron, la primera es la red de ecuación y pavimentación de la avenida Valparaíso, que incluirá dos calzadas, rotondas intermedio, sendas petonales, una ciclovía. ¿Quién va a financiar la obra y por cuánto es el monto que se ha aprobado para construir todo esto que mencionabas vos recién? Esta obra ha sido financiada a través de un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad y el monto licitado es de 9.480.000 pesos. El Consejo Superior también aprobó otra licitación, que es la construcción de un gimnasio. Contanos un poco en qué va a consistir este gimnasio. Sí, se aprobó la licitación de un gimnasio. Esta es la primera etapa del gimnasio. El gimnasio, el proyecto terminado, conta de 2.800 metros. Ahora la primera etapa es la mitad. ¿Cuál sería el principal uso que se le daría aquí en Ciudad Universitaria a un gimnasio de este estilo? Y estas actividades van a albergar actividades como gimnasia, handball, volei, básquet. Está pensado y está diseñado con las medidas para albergar competencias nacionales e internacionales. ¿Quién lo financia? Esto lo financia la universidad. ¿Quién lo financia la universidad?